Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de HD SLR Lab Hoy vamos a empezar con los tutoriales de Final Cut Pro X Lo primero que vamos a ver es cómo ingestar material desde nuestras cámaras Según abrimos el programa Final Cut 10, nos va a aparecer en teoría la primera vez esta pantalla Donde aquí vemos la librería de eventos y aquí vemos la librería de proyectos En nuestro caso, como vamos a capturar directamente desde las tarjetas de nuestras cámaras de SLR Pues es tan sencillo como tener un nuevo evento, nosotros ya lo hemos creado y lo hemos llamado HD SLR Lab Que para efectuar este tutorial, entonces lo que tenemos que hacer directamente es irnos y pinchar en este icono Que pone Import Form Camera, le pinchamos, agarrará un poquito, vale Aquí ya se nos ha abierto lo que es la pantalla de importación o la pantalla de ingesta de material Y aquí en este lateral, donde nos pone Cámaras, vemos un poco los distintos medios que tenemos En el caso nuestro, ahora mismo tenemos pinchada una tarjeta de unos vídeos que hemos grabado con la cámara de Panasonic Con la GH2, también se podría capturar desde un VCR siempre HDV, vale Es la única ingesta de material que te permite, vale, en este caso no tenemos ninguna cinta metida ni nada Pero sería similar y evidentemente el sistema nos va a detectar las webcams que tengamos En este caso son las de los dos monitores Apple Cinema que tengo yo instalados en mi equipo Pero bueno, que no es el caso, entonces vamos a irnos a la tarjeta que está llamada GH2 de la Panasonic Vale, aquí ya tenemos pues un poco todos los clips que están dentro de esta tarjeta, vale Aquí estarían todos los clips de la grabación que hemos hecho Que nos dice el nombre del clip, el nombre del clip, perdón, el nombre del clip Y aquí la duración del clip, vale Yo en esta pantalla, por ejemplo, vamos a coger este clip de aquí, vale Tengo la opción de entrada y de salida a la hora de la captura del clip Es decir, si veis estoy moviendo el screen, aquí ya me está diciendo que yo voy a capturar Este trocito del vídeo, vale, evidentemente aquí tengo un player Lo que tengo es un reproductor que aquí podemos ver todo el vídeo completo Todo lo que hemos capturado, los dos minutos diez de este vídeo que hemos capturado Vale Y aparte pulsando la tecla comando Podemos ir seleccionando los distintos vídeos que queremos capturar Vale, es decir, si yo no quiero capturar todo Si yo no quiero capturar todo Pues lo que voy a ir seleccionando los vídeos Que más o menos quiero capturar Y al pinchar sobre Import Select El programa me capturaría estos vídeos que yo he elegido ¿Que los quiero capturar todos? Pues muy sencillo Pongamos el ratón y lo arrastramos a todo esto O si no, le damos a Import Alt Y ya nos cogería todo lo que es la importación de clips Yo en este caso voy a importar, para que lo veáis, dos clips muy cortitos Este de aquí que son de 52 segundos Vale, y otro que tenemos aquí de 15 segundos Bien Como sencillo ya los tengo seleccionados Veis que los dos han puesto en amarillo Y que yo puedo seguir moviéndome entre ellos y viéndolos Y le doy a Import Select Aquí se me va a abrir el cuadro de diálogo de importación Es decir, yo aquí le puedo decir Donde quiero mandar A que evento que existe dentro de mi Final Cut 10 Quiero mandar esta captura En este caso, HDSLR Lab Puedo crear un nuevo evento Poniéndole un nombre Y diciéndole Donde quiero Que me lo envíe Pues al disco de sistema Cosa que nunca recomiendo que lo hagáis Nunca capturáis directamente en el disco de sistema Más que nada porque luego a la hora de editar Se va a ralentizar un montón Lo que es la edición Vale Yo en este caso tengo en RAID montado Dos discos duros con 4TB Y aparte uno de foto o de fotografía Para tener apps Y distintas opciones De dos Teras Pero bueno En el caso lo voy a meter En un disco oculto que tengo Que es un monstruo de 15 Teras Y aquí no te sale Y lo vamos a meter ahí Vale Aquí ya nos vienen las opciones de transcodificación El Create Optimize Media Es para decirle que nos convierte directamente El vídeo a ProRes Vale Cuando tú capturas desde con Final Cut 10 Cuando tú haces la ingesta de material Él directamente te va a hacer un ProRes 422 Vale Aquí ya te lo está diciendo Él nos va Una vez capture Lo que él hace automáticamente Sin que tú digas nada Es codificarlo a ProRes 422 Si no queremos ProRes 422 Porque tenemos un volumen de datos muy grande O estamos trabajando en una red Podemos hacerlo en modo proxy Vale Para que vaya más fluido todo el material Aquí tendríamos opciones para remover el famoso 3.2 Vale Ya hablaremos en su día de él Porque es muy interesante Cuando estamos grabando con dispositivos tipo Atomos Ninja O esas características Vale Grabadores externos Aquí le estamos diciendo Pues que analice el clip Que estamos capturando En cuanto a la estabilización de movimiento O al Rolling Shatter Que pueda tener Sabéis que las Las cámaras DSLR Uno de los grandes Problemas que tienen Es el shake excesivo ¿No? Demasiado shake Aquí le estamos diciendo Si queremos o no Que nos analice el color ¿Vale? Lo que es el La opción de que nos haga un primer balance de color Aquí tenemos dos opciones Que yo directamente No recomiendo que uséis Porque no funciona muy bien Es que nos busquen a la gente Que nos busquen a la gente Que nos busquen a la gente Que hemos grabado en este vídeo Pues Que nos vaya diciendo A través de metadatos Si es un plano medio Si hay tres personas Si hay cuatro personas Si está fulanito Si está meganito Nada Pues haz de él Porque ya os digo Que no funciona muy bien Y de Smerd Collection Pues lo mismo Tampoco es que sea Un gran avance ¿No? Dentro de esto Aquí tenemos la opción de audio Donde nos dice Que nos analiza Y nos corrija Los posibles problemas de audio Que tenemos ¿Vale? Que nos separe Los grupos de mono Y estéreo ¿Vale? Y que nos quite Las pistas que están Que están Digamos En silencio Dentro de los Los canales Que tenemos grabados Sin ningún silencio Con silencios ¿Vale? En este caso Yo siempre recomiendo Que se cojan Las opciones De transcodificación De que nos lo crea ProRes De que nos analice Un poquito La estabilización Y el Rain Shatter ¿Vale? Y que nos analice Ya Nos haga un primer Un primer balance Es rápido Y Nos va a venir ¿Vale? Pues dicho esto Le damos a Import Pulsamos en Import Y podemos cerrar Ya esta pisteña Esta ventana Perdón Le damos a Close Y aquí ya vemos Como él directamente Nos está capturando Lo que le hemos dicho De la tarjeta De memoria La tarjeta Gracias.